¿Nos puede regalar un saludo a sus nietos, a sus hijos que lo están viendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Dios, 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 Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruedos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Todos, Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Todos, Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me agradezco. Todos, Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad. Y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y nunca de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráctito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos tomar asunto un momento, por favor? Señor Flávio, Antonio, Luis, muchas felicidades. Un año más de vida, un año más de experiencias que el Señor le procede y le regale. Yo al principio de la celebración, le había comentado, o comenté, que las lecturas del día de hoy estaban muy propias para celebrar este acontecimiento. En la primera lectura, que está tomada de, ¿de qué libro? ¿De qué libro? Ya se durmieron y todavía no empiezo. ¡Qué malos! El libro de los hechos de los apóstoles. Nos está hablando del apóstol Pablo, que sale a evangelizar. Llegó a una comunidad que se llama Filipo. Filipo era la primera comunidad de Europa que él evangelizaba. Entonces, en esta comunidad estaba una muchedumbre, una porción de personas, de gente, estaban haciendo oraciones. ¿Nosotros qué venimos a hacer el día de hoy? Venimos a hacer oración. Venimos a dar gracias por el don de la vida que el Señor le concede. Así es. Muy bien, esta comunidad que estaba haciendo oración, se acercan los apóstoles y les empiezan a hablar de Jesús. Les empiezan a hablar del misterio, de la gloriosa resurrección. Y hubo unas mujeres, hubo unas mujeres que abrieron su corazón a la acción del Espíritu Santo. Y una de ellas, de nombre Lidia, se lo lleva, se lleva a los apóstoles a su casa. Y les dicen, si tú crees que mi fe realmente es pura, si tú crees que mi fe es verdadera, ven a hospedarte a mi casa. Eso es importantísimo para nuestra fe porque ahí viene el par de aguas, señores, de la iglesia doméstica. ¿Dónde está la iglesia doméstica? ¿Dónde se encuentra la iglesia doméstica? ¿En las calles? ¿En el mercado? ¿En las plazas? ¿Dónde está la iglesia doméstica? En la casa. Y en la casa nosotros damos un papel importantísimo para la evangelización. Un papel importante para transmitir estas enseñanzas del Evangelio a nuestros hijos, hermanos, padres. Y lo hacemos principalmente, no solo con palabras, sino con el testimonio y el ejemplo. Ese es el sentido de la evangelización. Ah, pero es importante la primera lectura porque nos dice que Pablo evangelizando se tropezó o tuvo un momento de turbulencia en su vida. Y lo termino.